Y si es que lo hacen, pero ellos deciden. De tal manera que toda la vida ellos van a ser los dirigentes y se genera un mal a la política, se llama el caudismo. El desconcierto de la incertidumbre que marcaron los últimos procesos electorales en nuestro país es una muestra evidente que es necesario realizar cambios urgentes en la ley de partidos políticos. Ustedes pueden advertir que en las elecciones próximas pasadas se han podido evidenciar una serie de deficiencias propias de la frondosa legislación electoral que tenemos, como 17 leyes, muchas de las cuales son contrapuestas unas contra otras, además de una serie de regulaciones a nivel de reglamentos que hacen que la reforma electoral sea necesaria e urgente a fin de evitar pasar situaciones como las acontecidas en el último proceso electoral. Para lograr que estas reformas se cumplan es necesario depurar algunos reglamentos que permitan a los ciudadanos elegir al candidato de su preferencia sin que éste sea excluido por la actual burocracia electoral. En esencia se plantea lo siguiente, la multa tenga gradualidad, porque la ley como está no tiene gradualidad. Dice 100 unidades de impositivas tributarias y esto significaría que una conducta simple como la conducta agravada, o sea, no es lo mismo entregar, aun cuando ambos casos sean, digamos, rechazados, sean pasibles en una sesión, pero no es lo mismo entregar a una persona que entregar a varias personas, ¿correcto? Entonces debe haber gradualidad en la imposición de la multa. Estos procedimientos plantean una serie de cambios los cuales facilitarían que los candidatos puedan participar sin estas trabas burocráticas que aún se encuentran vigentes. Entiendo que la entrega de dádivas es una conducta que tiene contenido penal, ¿qué planteamos nosotros? Que sea el Poder Judicial quien tramite los casos de entrega de dádivas y que adicionalmente en el tipo penal se incorpore la posibilidad de que el juez no sólo imponga una pena privativa de libertad, sino que pueda suspender al candidato del ejercicio del derecho del sufragio pasivo. Y ustedes dirán, oiga, pero el Poder Judicial va a demorar, puede tardar mucho. No, un momentito, se plantea adicionalmente que la tramitación de estos casos de entrega de dádivas sea a través de lo que se conoce como el proceso inmediato.